Hola que tal amigos hoy traigo un nuevo vídeo, es un gameplay sniper 3d, lo acabo de descargar, bueno tiene como dos días, quiero hacer, porque son 30 misiones, quiero hacer videos así, cada video 5 misiones, así, voy a empezar a ver, la primera misión para que vayan viendo el video, a ver, la primera misión sangrienta, dice, primera sangre, mata al traidor, hemos descubierto que el señor chisme ha estado actuando como doble agente, eliminalo antes de que cuente nuestros ultrasecretos, a ver, rastra para apuntar, dice, es, el es tu objetivo, zoom, vamos a darle con el zoom, donde mas te duele perro, en las meras bolas, eso debe doler, buen trabajo, lo hiciste muy bien en tu primer asesinato con mi rifle, completa dos misiones mas y podrás comprar tu propia arma, ok, gracias jefe, a ver el siguiente, esto se demora en cargar, a ver ahí esta, arma del día, a ver eso no, ese es mi rifle, mi rifle, todavía es muy, no tiene gran fuerza, ni nada de eso, pero, lo voy a ir actualizando, este, a como gane monedas, a ver, la misión 2, voy a hacer un video de 5 misiones, y así, cada video va a llevar 5 misiones, van a hacer, a ver, la reunión, mata al tipo con la chaqueta roja, descubrimos que este tipo de chaqueta roja fue responsable de una masacre en una pizzería el año pasado, hemos decidido asegurarnos de que no lo haga de nuevo jamás, claro, pues si, como les decía, voy a hacer, voy a hacer, este, como una serie, de las misiones, voy a hacer 6 videos de 5 misiones, para que vean, como es este juego, cada vez se va dificultando, yo, yo ya lo he jugado, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, le desbarate la cabeza, pobre hombre, para que andas robando, a ver, a ver, a ver, se demora mucho, a no sé por qué, estamos en la misión 3, atrapa al ladrón, dice, a ver, a ver, a ver, a ver, esquina, no dices que el criminal escape con todo su dinero y documentos, a ver, creo que es este wey que viene corriendo, ay, a la madre, sin apuntarle con el hombre, uff, mi modo wey, no robes, impresionante, tienes potencial, ganaste dinero suficiente para comprar tu primer rifle, ve al arsenal y compra lo que puedas, o ya recuperaré, o ya recuperaré mi pistola, o yo recuperaré mi pistola, no, jefe, préstamela, está chida, así puedo matar más personas, más rápido, a ver, me quedé en la misión, cuatro llamados urgentes, ah, un saludo para Yusmar, se me olvidaba, un primo que hacía videos conmigo, ya no quiere hacer, ya le da pena, yo creo, a ver, llamado urgente, mata al francotirador, acabamos de confirmar la posición del francotirador, que está disparando a inocentes al azar, mira, elimínalo antes de que lastime a otra víctima, ok, a ver, a ver, es este, por qué quieres hacer eso, es, te voy a matar, no sabías, un nuevo, en tus últimas palabras, 習 conversando un nuevo, un Changing en el cuello en el corazón atravesó la parte de la cacha esa del rifle tiene potencial mis armas para que vean a ver a ver a un saludo para Leslie, Rodolfo y Emairani que me ven en mis videos que ven mis videos desde Chiapas a ver en la misión 5 en el arsenal oculto en Tonkabai a ver, vamos a ver arsenal oculto mata a 3 bandidos el depósito de armas del señor Bobalicón está más cerca de lo que creíamos pero está muy protegido por estos mafiosos matalos a todos sin ser detectados mato al primero los de atrás se van a dar cuenta que están de espaldas mejor mato a los que están acá atrás órale está uno mato al de arriba ya vieron como lo había apuntado en la mera cabeza oh su madre a ver y este wey ya están comidos a ver, vamos a apuntarle en las meras bolas ah 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 misión cumplida techo despejado a ver a ver ahí está bueno amigos este les dije que iba a hacer videos de 5 misiones nada más este ya mañana estaré subiendo la sexta misión que es salvo al rehen este espero y les haya gustado el video como les digo haré una pequeña serie de las misiones de este juego sniper 3d espero y les haya gustado el video denle like y suscríbanse adiós